Hola a todos amigos, en esta oportunidad yo les quiero explicar mediante un ejemplo la conexión que hemos realizado desde NetBeans a MySQL en PHP MyAdmin. Como podemos ver, tenemos creada la base de datos zoológicos en la cual constan las tres tablas principales que son animal, especie y zoológico, con sus respectivas duraciones. Bien, una vez que hemos creado la base de datos hemos procedido a pasarlo al lenguaje de programación con ID NetBeans. Como podemos ver para realizarlo esto debemos mediante programación conectarlo como hemos aprendido en clase y crear cada una de las tablas mediante diseño y mediante la programación de cada uno de los botones. Mi nombre es Diego Fontoni junto a mi compañera Jennifer Wolpa de Sexto Sistemas de la Universidad Técnica de Cotopaxi y les vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de estos botones. Hola amigos, bueno yo les voy a explicar sobre la funcionalidad de los botones en el formulario animal. Empezamos por el botón ingresar, esperamos hasta que el programa se nos ejecute. Vamos del botón ingresar, bueno aquí ingresamos los atributos del animal que son el código, ingresamos de los sujetos, el especie, el tino, el sexo pongamos el masculino, el año del nacimiento y el dormir, el código del zoológico el código de la especie y damos clic en el botón ingresar tenemos un mensaje en el cual nos muestra que se ha ingresado correctamente el animal y damos clic en aceptar para poder verificar que el dato se ingresó damos clic en visualizar como podemos ver tenemos aquí ingresado el animal que es el 2 con sus datos respectivos bien a continuación les vamos a explicar acerca de la funcionalidad que tienen los botones modificar y eliminar nos basamos en alguno de estos ejemplos que tenemos aquí y entonces escribimos en el text field de código el código de un animal en este caso vamos a tomar el código 5 y modificamos los datos en especie pongamos el grupo de donde están inventando los datos perdón en sexo pongamos el año de nacimiento pongamos el 2003 en el código pongamos el código 1 y aquí en código especie le vamos a dar el código 3 entonces modificamos los datos y se nos sale un mensaje de modificado correctamente y vamos a visualizar los datos que estaban aquí ahora se van a cambiar como podemos ver y ya continuando yo les voy a explicar sobre el botón eliminar bueno para eliminar ingresamos el código del animal que queremos eliminar en este caso es el animal 02 damos clic en eliminar y ya nos aparece un mensaje que dice registro eliminar y damos clic en visualizar para confirmar que si se elimina correctamente como podemos ver el dato es eliminar en los campos bien en esta ocasión yo les voy a explicar acerca del botón buscar como podemos ver aquí tenemos los tres códigos entonces vamos a buscar mediante código vamos a buscar el código del animal 123 damos clic en buscar y podemos ver que se nos despliega el menú de solamente este animal volvemos a visualizar la tabla y podemos ver que están ahí los tres cambios así es que nos damos cuenta igual coincide con los datos que tenemos en la tabla animal de PHP MyArning el mismo ejercicio lo hacemos para cada una de las tablas podemos correr la tabla especie damos run file y podemos visualizar la tabla que tiene también sus códigos y en la tabla zoológico damos clic en run file y podemos visualizar también que tiene datos bueno amigos esto ha sido todo espero que disculpen cualquier error que ha habido y los datos de mi razón son involuntarios muchas gracias ingeniera muchas gracias ingeniera